Buenas a todos chavales, canal de PainGaming, soy Ugar y hoy os traigo aquí un vídeo diferente, un poquito de contraste Nuestro canal tenemos mucho competitivo, y hoy vamos a traer un vídeo de una pública realizado por Alonso En la cual se saca una MOAB, nada más empezar, empieza con una racha de 50, o sea un 50-0, consigue la MOAB y muere Así que bueno, con este vídeo queríamos pues ya traer la pregunta también de si os gustaría ver de vez en cuando un vídeo de este tipo Ya que siempre tenemos competitivo, muchos retos y demás, bueno, pues no sé, una vez a la semana o algo así No estaría más tener algún tipo de vídeo de estos, ya que pues también nos gusta jugar online, no nos apasiona mucho tampoco Pero bueno, de vez en cuando pues unas partiditas online vienen bien también Así que bueno, le voy a dar al play y vamos viendo un poquito la gran partida de Alonso, ¿vale? Vamos para allá Es un dominio en misión, ¿vale? Es un dominio pero 6 contra 6, no es guerra terrestre ni nada En la que quiero recordar que usa la EP5 como podéis ver, con silenciador Lleva de rachas el misil Predator Lleva también los dos helicópteros, el de ataque y el de H6 creo que se llama, el de apoyo Y bueno, de ir comentando a la vez que vamos viendo la partida que esta tarde vamos a hacer un live 1 o 2 no estamos seguros todavía, a las 8 seguro retransmitiríamos un partido en directo, ¿vale? Contra el equipo de Sdow, la LVP, los dieciséisavos creo que son, de final, ¿vale? O los octavos, perdón, creo que son los octavos Y bueno, ya veis aquí, se ha cargado la 3, saca su pipa, como podéis ver no está campeando ni mucho menos Está yendo con un subfusil por misión por el medio del mapa saco Así que, fácil, no creo que sea conseguir este tipo de MOAPs, ¿no? Y bueno, como iba diciendo, a las 8 haremos live Lo haremos aquí desde nuestro canal, como siempre ya tenemos la opción Aunque no tenemos una gran calidad disponible, no por nosotros sino por YouTube De momento nos permiten hacer stream a 360 píxeles Así que bueno, es lo que hay No se ve mal tampoco Pero bueno, en un futuro pues esperamos que se pueda retransmitir en calidad mínima 720, ¿no? Y bueno, como podéis ver aquí ha sacado los dos helicópteros Alonso no se puede ver porque la partida del cine, las bajas que lleva Pero bueno, si no os lo creéis, vosotros empezáis, contáis las bajas y veréis como se marca su 50-0 nada más empezar Y bueno, seguimos diciendo También tenemos ahora mismo a nuestro equipo de Play 3 Decir que el equipo del que hablábamos antes era el de Xbox, el que iba a ser retransmitido Ya que tenemos ahí la capturadora y demás En Play 3 posiblemente también podamos retransmitirlo, no lo sabemos seguro, ¿vale? Depende de si Marcos puede retransmitir o no, ya que he adquirido una capturadora hace poco Y bueno, en Play 3 también jugarían los octavos de final, como digo Ellos se enfrentarían a Comando Elite Sería un partido pues muy bueno, ya que Comando Elite está haciendo un buen trabajo Así que bueno, sería un partido seguro que increíble, ¿no? De los que gusta ver y sobre todo jugar Aquí sigue Alonso con su otra vez helicópteros y demás Vamos, como podéis ver, cambia de arma Es que se queda sin balas, él no para en el mapa quieto Es un tío que como podéis ver no se para quieto Bueno, se tiene que parar quieto ahora porque tiene que tirar un Predator Y bueno, los Predator los tira bastante bien también, mirad como espera Y bueno, otro H6 Y a seguir para adelante, no sé cuántos le quedarán la verdad Pero bueno, va por la mitad del gameplay más o menos Así es que nada, como decía Intentaremos hacer live A las nueve y media sería el de Play 3 No sabemos si será posible o no todavía Pero bueno, de las ocho seguro, ya sabéis Os esperamos por aquí como la última vez Ayer intentamos hacerlo Pero no tuvimos equipo rival al final Porque bueno, es una cosa que quería comentar también En la LVP hay mucho niño, yo creo, ¿no? Por lo visto, vamos, cuando vimos nuestro enfrentamiento No dimos cuenta de que dos de los jugadores que tenían que jugar contra nosotros Estaban también inscritos a la vez en otro equipo, ¿vale? Y ¿qué es lo que pasó? Pues que estos chavales en vez de Como estaban en dos equipos, por así decirlo Yo creo que eran equipos con segundas cuentas Por lo cual, esperan a que lancen en el torneo Que lancen los enfrentamientos Y según el rival que más les interese jugar contra él Pues ese era el partido al que van El otro le dejan como perdido y ya está Así que bueno, una pena que pase esto Pero bueno, es lo que hay La comunidad española Esperemos que vaya cambiando poco a poco Y bueno, aquí vemos a Alonso Se acaba en un Predator No sabemos cuánto llevará Pero una barbaridad Yo creo que ya llevará cerca de los 30 O 30 y algo Nuevo Predator Donde mata esta vez a dos Otro helicóptero de ataque Increíble, Alonso Que aún no ha muerto En misión, en un dominio Llegar aquí 4 minutos Que llevamos sin morir Es algo espectacular, ¿no? Pero bueno Vamos como avanzando Sigue todo el rato por el medio del mapa No se esconde Lo que decía Es que una mapa así No se ve todos los días, ¿no? Ver a un tío que va por el medio de misión Un mapa tan pequeño De esta forma Encontrándose cuerpo a burro Con los tiros Y con los tíos Y matándolos sin problema Que lo hace fácil Como podéis ver Lo está haciendo muy fácil, ¿no? Y de fácil tiene poco esto Os lo digo por experiencia Y bueno Como decía Esperamos que se Que la comunidad española Empiece a cambiar un poquito Que no deje No se permita por lo menos Hacer ese tipo de cosas Y que si las hacen Que tengan Pues su castigo No creo que Que debieran de seguir Jugando estos jugadores En la Open Cup Pero bueno No sabemos lo que pasará Nosotros nos centramos En lo nuestro ya Que aquello ya pasó No nos afectó tampoco mucho Sino que Que bueno No jugamos Acabamos entrenando Contra Giants Que eso sí lo retransmitimos Ahí fue un partido amistoso Nada Bastante bien Siempre viene bien Entrenar contra equipos fuertes Y bueno Nuevo Predator Ya se está acercando A la A la mod Creo recordar aquí Que Como podéis ver Bueno pues sigue avanzando Aparte siempre hace el mismo recorrido ¿No? Empieza a rodear el mapa Luego se echa un ojo Por el centro Se carga unos cuantos Ya nuevo Nuevo helicópter Y ahí está la MOAB Que Que porque no la llega a tirar Y bueno Sigue tirando el H6 Y una pena Justo cuando la va a tirar Tiene la mala suerte De que De que le matan Pero bueno Como ya habéis visto Aquí la ha conseguido Sin Una MOAB sin morir Desde el principio del mapa Matando a 50 Cosa Cosa como digo Que se puede ver Muy muy pocas veces Y poquito más Vamos a esperar a que A que la tire Y ya como digo Espero que Vuestros comentarios Que nos digáis Si este tipo de vídeos Ya que tenemos Pues 10.000 suscriptores Hay mucha gente Que le gusta el online Pues si quieren ver Más de esto También Vamos más Tampoco más Si no De vez en cuando Puedo ver algún tipo De gameplay De este tipo Y bueno Aquí ya como vais a tirar La MOAB Vais a ver Como hace El full team Y deja el mapa Reventado Y nada Ahí está toda la muerte En baja múltiple Recordad lo dicho A las 8 Live stream En nuestro canal Esperamos que estéis por ahí Ya deja el mapa rojo Y bueno Con esto corto Esperamos vuestros comentarios ¿Vale? Que de verdad Queremos saber vuestra opinión Y nada Poco más que decir Que la partida Vamos a ir dejándolo ya por aquí Acaba haciéndose Un 80 No recuerdo 87 80 86 Y bueno Lo dejamos aquí chavales Un saludo a todos Y encantado Gracias por ver el video